No podrán hablar jamás de tener la furacada Tornado para ganar muy una fuerza de enfocada Y no podrán parar el ritmo que crece mi pasión Que me hable, estoy siendo loca, no decirlo mal en mi corazón Que me entiendo el ritmo que me hace feliz No puedo parar, tener los tiempos de mi vida Y me da la época de loco, roja, no quiere decir Gracias a tu vida, déjame la tensión a la mujer, verdad Y al momento, desde entonces, no puedo parar El ritmo loco que nos hace sonreír, amando que soy guay Y eso que me pasa son buenas de vivir No puedo parar No podrán parar jamás mis deseos de gozar Y mis ganas de comer, mi amor, una pizza y un grado Si no te gusta como estoy, no lo voy a discutir Que no voy a discutir, mi amor, una pizza y 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 un grado No podrán parar jamás mis deseos de gozar No podrán parar, tener los tiempos de mi vida Y me da la época de loco, roja, no quiere decir Gracias a tu vida, tenga la tensión a la mujer, verdad Y al momento, desde entonces, no puedo parar Y me da la época de loco, roja, no quiere decir Porque soy con el espíritu y esto que me pasa son ganas de vivir No puedo parar Y al momento, desde entonces, 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 no puedo parar Gracias. ¡Bravo! 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 Desmuelo aquí, desmuelo así ¡Bravo! ¡Bravo!